Y en el próximo, el ex campeón mundial, Carlos Cruzat, quiere continuar el legado familiar sobre el ring, apoyando ahora a su sobrino, Luis Junior Cruzat. Detalles en esta siguiente nota. La última velada del año 2014 en el Club México tuvo de todo, amplia acogida de público, lindas chicas, grandes combates y un inspirado Oscar La Máquina Bravo. Pero esta jornada de boxeo contó con la presencia de un histórico, Carlos Cruz Cruzat, el ex campeón del mundo de la A y B, que junto a su hermano Luis veían el debut de su sobrino Junior en el altar de los puños más emblemático de Chile. Ya tiene 22 peleas, ha competido con diferentes peleadores de diferentes regiones, y esta es la primera vez que vine a Santiago, especialmente a pelear en el Club México, en donde yo nací acá del club, y bueno, va a ser una experiencia nueva para él. Es algo que lo llamo en la sangre, con los Cruzats, junto a mi hermano, que nosotros empezamos a boxear, es justamente, mi primer combate yo que realicé en mi vida fue justamente aquí en el Club México, y fue justamente con mi hermano, comenzamos todos estos años, estas experiencias, una vida completa dedicada al boxeo, y justamente fue aquí en el Club México. Bueno, primeramente un orgullo y una experiencia muy bonita, en general a mi hijo, de niño, como dice Carlos, y ahora especialmente una gran satisfacción de que él venga a hacer su pelea en el Club México y a la pelea número 23, así que estamos bastante tranquilos, confiados que vamos a ganar este combate. Recordemos que Carlos realizó un largo periplo por Estados Unidos hasta consagrarse campeón en la categoría crucero de la Asociación Internacional de Boxeo, y el primer chileno en poseer una corona del mundo. El excampeón mundial y su padre aconsejan a Junior. Lo más importante de todo es la disciplina, creo que la disciplina, estar constante, mantener un respeto también por el equipo, por el deporte. Siempre hay que conversarle y orientarlo de chiquitito, de que este es un deporte que requiere mucha disciplina, cuando ya uno llega a un nivel alto, llega mucha gente, se le acerca a mucha gente, entonces eso tiene que tenerlo bien centrado, ser siempre humilde, la humildad lo lleva al éxito y nunca seguirse en el humo a la cabeza, que eso es lo principal. Emulando la gran carrera de su tío, Junior buscaba en su debut en el Ring del México quedarse con el triunfo en la pelea número 23 de su corta pero prometedora carrera. La pelea número 23, me imagino que ya tiene la experiencia suficiente como va a poder desarrollarte ya, ¿no? No, estamos relajados, tranquilos con mi equipo, con mi papá, mi tío y con César. Relajados porque hemos entrenado harto y sabemos que nos vamos a vivir bien. O sea, obviamente hay respaldo de fondo. Exacto, sí. ¿Cómo controlas la ansiedad que se vive en los momentos previos? ¿Cómo se controla esos nervios? Es que igual si uno viene preparado no va a sentir tantos nervios porque está seguro de lo que va a hacer. ¿Cómo te has preparado con tu tío, con tu papá? ¿Cómo te has preparado de cara a esta pelea o las peleas que has realizado? Es más fuerte, con más intensidad que las otras peleas. Igual mi tío no ha podido estar todos los días allá pero las veces que va lo aprovecho harto. La velada ya había comenzado cuando Felipe Osorio derrotó por knockout técnico a Juan Pablo Buenante. Cuando el pequeño junior ingresó junto a su padre y el ex campeón del mundo para enfrentar al joven Ángel Salinas de Conchali. El combate pactado a tres asaltos tuvo un dominio claro de cruzat. Comenzó con un ataque muy rápido, certero y con buenas combinaciones. 22 de los previos le brindaban la experiencia necesaria. Desde la esquina su tío Carlos nominaba atentamente, mientras junior hacía gala de su rapidez con las piernas y movimientos que incomodaron al púgil de Conchali. La pelea llegó al tercer round y junior pudo demostrar mucho talento sobre el ring, heredado de su prestigiosa familia. Terminado el duelo, brazos en alto confirma su dominio sobre Ángel Salinas y el combate 23 que tenía sabor a triunfo. Victoria de junior cruzat que llegó a Santiago y se consagró con un triunfo en el mismo ring donde su padre y tío, el excampeón mundial Carlos Cruzat, alguna vez alzó sus brazos en señal de victoria.